Leia tendrá un enfrentamiento con líder supremo Snoke al principio de Star Wars Episodio 8, entérense después del corte. Antes de empezar, si no se han suscrito, suscríbanse y denle like a este video. Hago videos de Star Wars y Marvel y cosas parecidas. Hace una semana en Reddit se viralizó un rumor acerca del inicio de Star Wars Episodio 8. Según esto, y aquí advierto que va a haber spoilers, bueno, posibles spoilers si esto resulta ser cierto, entonces si no quieren saber nada acerca de Episodio 8, déjenme ver este video en este momento. Aunque si empezaron a ver este video probablemente no les importe eso. Entonces, según este rumor, la general Leia Organa es capturada al principio de la película por Capitán Phasma. Después de ser tomada prisionera, llevan a Leia con el líder supremo Snoke en un Star Destroyer. Leia y Snoke discuten por un momento hasta que Snoke se enoja cuando Leia le cuenta que Luke regresará. Luego meten a Leia en una celda y luego Snoke le llama a Hawks para que le informe a Kylo Ren que tiene a su madre como prisionera. Más tarde en la película, Kylo Ren confronta a su madre. Intenta extraer de ella información relacionada a la locación de Luke. Entonces quizás sea como una variante de la escena de Episodio 7 cuando Kylo Ren interroga a Rey. Ahora, obviamente estos solo son rumores, quién sabe si sean ciertos. Desde que salió Episodio 7 se han generado una infinidad de rumores acerca de qué pasará en Episodio 8 y en Episodio 9. Como quiénes son los papás de Rey, si es hija de Obi-Wan Kenobi o la nieta de Obi-Wan Kenobi. O si es la hija de Luke o si es la hija de Han Solo, que pues obviamente no. También si es la reencarnación de Anakin Skywalker. Que si Snoke es Boba Fett. Que si el monito viejito del principio es Boba Fett. Hasta que si Snoke es Jar Jar Binks en realidad. Al final no vamos a saber hasta que salga la película. Esto solo es uno de los rumores más nuevos que han salido. Pero si hay un ligero indicio de que esto tiene algo de credibilidad. Oscar Isaac, quien interpreta a Poe Dameron. Dio una entrevista en donde dijo que la princesa Leia tendría escenas muy fuertes en Episodio 8. Puede que esto sea referente a la escena entre ella y Snoke. O la escena entre ella y su hijo Kylo Ren. Por eso no hay que descartar tan fácilmente este rumor. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que este rumor sea falso? ¿Creen que sea verdadero? ¿Creen que alguien se lo inventó solo para ser popular en Reddit? Díganme abajo en los comentarios. Si les gustó este video denle like y compartanlo con todos sus amigos. Si quieren ver más videos como este suscríbanse dándole click a mi cara. Yo soy Larry the Squirrel y eso fue todo. Entonces chao. ¡Gracias!